Hola, ¿cómo están? En este episodio voy a hablarles de los costos para revaliar en Estados Unidos. Desde que se preparan hasta que toman los exámenes, tienen experiencia clínica, aplican y quedan en el posgrado. La manera como voy a decir los costos va a ser primero la preparación del Step 1 más el examen, después el Step 2 CK que es el de computadora, después el Step 2 CS, la parte de la experiencia clínica y después la aplicación y finalizando con el Step 3 y dependiendo de la visa de trabajo que le den, si les hace falta procesarla, ¿cuánto costaría? Yo hice el cálculo completo, redondeados serían 24 mil dólares. Entonces, empezamos. Para el Step 1, aquí puso un total de mil setecientos setenta y cinco dólares, ¿ok? ¿Eso qué incluye? Bueno, incluye los libros, ¿ok? Si los llegan a comprar, los libros de Kaplan cuestan ciento ochenta dólares y el de Patoma cuesta ochenta y cinco dólares y el First Aid, si lo van a comprar, cuesta cuarenta y cinco dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que los libros para estudiar para el Step 1 cuestan trescientos cincuenta y dos dólares. Adicional a esto, le vamos a poner el banco de preguntas del YouWorld por seis meses que cuesta cuatrocientos dólares y los cinco exámenes predictivos o NVMe que cada uno cuesta sesenta dólares y esto, los cinco exámenes predictivos cada uno cuesta sesenta dólares. Si son cinco, eso es trescientos dólares. Y finalmente, registrarse en la página de ECFMG y pagar el examen, registrarse cuesta ciento treinta y cinco dólares en la página de ECFMG y el examen cuesta, si lo toman en Estados Unidos, cuesta novecientos cuarenta dólares. Si lo toman fuera, cuesta creo que ciento ochenta dólares más, ¿ok? Entonces, esto me va a dar un total del Step 1 que cuesta mil setecientos setenta y cinco dólares sumando los libros, el YouWorld, los NVMe, el registro para tomar el examen y pagar el examen. Ahora vamos con el Step 2, CK. CK es para se llamar Clinical Knowledge, es un examen en computadora, mismo formato que el Step 1. Para el Step 2, CK, nada más hace falta comprar el YouWorld, que son cuatrocientos dólares por seis meses, ¿sí? Y aunque ustedes lo van a terminar probablemente antes de los seis meses, cómprenlo por seis meses porque ahí también incluyen los YouWorld Self-Assessment, que son los exámenes predictivos para ese examen. Y el examen cuesta novecientos cuarenta dólares. Entonces, para el Step 2, CK, gastarían mil trescientos cuarenta dólares. Ahora, vamos con el Step 2, CK, o el examen práctico, el que es con actores. Entonces, el examen, la única herramienta de estudio para prepararse va a ser el First Aid del Step 2, CK, que eso les va a costar cuarenta y dos dólares. Y pagar el examen cuesta mil quinientos ochenta dólares, es el examen más costoso, y por eso recomiendo, bueno, tomarlo en lugares donde hay más probabilidad de pasarlo, porque si no lo pasan, van a tener que tomarlo de nuevo y pagar de nuevo la suma de mil quinientos ochenta dólares, ¿sí? Ok, entonces, para el práctico, en total, somos el First Aid, más el precio del examen, son mil seiscientos veintidós dólares. Ahí no incluyo ni pasaje de avión a donde van a tomar el examen, ni tampoco incluyo hotel, ni tampoco incluyo Uber que van a tomar para ese examen, ¿ok? Después, tienen que empezar a buscar pasantías clínicas. Las pasantías clínicas deben ir desde tres meses a seis meses. Hay pasantías gratis, hay pasantías que no son gratis, por eso tienen que investigar y averiguar muy bien. En mi caso, yo hice una pasantía paga por ochocientos dólares, que fueron dos semanas. Yo estipulo que si un mes de pasantías son mil seiscientos dólares, pero bueno, el punto es que, sea a donde vayan a ser la pasantía, tienen que pagar renta, comida, transporte, etcétera, y son seis meses, yo calculé dos mil dólares cada mes por seis meses, más alguna pasantía paga, son ochocientos dólares, sería aproximadamente doce mil ochocientos dólares. Esta es la parte más costosa de todas las de la pasantía, y no tanto porque una pasantía sea paga, sino por la estadía del lugar donde van a ir a quedarse, comer, transportarse, etcétera. Después, cuando ustedes aplican al ERAS, que es la aplicación digital ya en septiembre, van a tener que pagar un token, que es un token, es una ficha para poder ustedes meter todos sus archivos, eso cuesta ciento veinte dólares, y dependiendo de la cantidad de programas a las cuales van a aplicar, puede variar desde mil dólares la aplicación hasta cinco mil dólares. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que tú aplicas a más programas, cada programa al cual te aplicas, aumenta el precio. Por ejemplo, yo apliqué para medicina interna a cien programas, y pagué dos mil doscientos treinta y nueve dólares, que si lo sumas a los ciento veinte, bueno, son como dos mil trescientos, y eso tienes que sumarle los gastos que haces para ir a las entrevistas. Por ejemplo, yo fui a cinco entrevistas, y tuve que hacerlas espaciadas, y bueno, cada pasaje de avión, cada estadía, cada transporte, cuesta dinero. Ok. Ya después, otro gasto, es el Step 3. El Step 3 cuesta ochocientos setenta y cinco dólares, y nada más pueden tomarlo en Estados Unidos. Y la mejor herramienta de estudio para estudiar para el Step 3, es el U-World. El U-World cuesta, por seis meses, cuatrocientos cincuenta dólares, y debe incluir el segmento de bioestadística. Ok. Entonces, voy a hacer un resumen de todo, para ver por qué llegué a veinticuatro mil dólares. Ah, bueno. El Step 1, mil ochocientos dólares redondeado. El Step 2, sí que hay, mil cuatrocientos dólares redondeado. El Step 2, sí es, mil setecientos dólares redondeado. El Step 3, mil trescientos cincuenta dólares redondeado. La aplicación en ERAS, dos mil trescientos cincuenta y nueve dólares. La experiencia clínica, que son seis meses, estando aquí en Estados Unidos, yendo a los hospitales, pagando o no, pero en el estadía y todo esto, doce mil ochocientos dólares. Y dependiendo, si les hace falta visa, y una vez que ustedes hacen match, en mi experiencia, yo me dio la visa H, y tuve que pagar mil seiscientos dólares de honorarios para el abogado, para que me hiciera el papeleo de la visa H, adicional de mil cuatrocientos dólares para la visa Express, que se le mande inmigración, para que te la procesen en quince días. Esto es un total de tres mil dólares, sin incluir el viaje que tienes que ir a no sé cuál país, para la entrevista, la estadía, etcétera. Entonces, todo esto me lleva a una, a un total de veinticuatro mil dólares. Cualquier duda, muchachos, háganme saber, estoy a la orden.